Con un acto especial celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, el Gobierno de Guatemala dio por inaugurado hoy el levantamiento de datos de la edición 12 del Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda, los que se celebrarán desde este lunes 23 de julio hasta el jueves 16 de agosto. De tal cuenta, 14.000 censistas y 3.700 supervisores fueron juramentados por el presidente de la República, Jimmy Morales, y los mandatarios del Organismo Judicial y Legislativo, José Antonio Pineda Varales y Álvaro Arzúa Escobar, respectivamente. Estos últimos hicieron la entrega simbólica del equipo y uniforme que portarán todos los censistas. En el evento, Morales resaltó la importancia que tiene la realización de estos estudios, porque arrojarán información que servirá para la toma de decisiones. Queremos invitar a todas las personas a que le abran la puerta al censo, a que le abran la puerta a nuestros censistas, censadores, y que compartan esa información valiosísima para que ya no estemos hablando en base a estimaciones o estemos hablando en base a lo que se cree, sino que podamos tener esa información básica, fundamental, veraz, para la toma correcta de decisiones públicas que beneficien a la población. Además, aseguró que con la información obtenida se podrá aterrizar en las estimaciones de datos poblacionales y de vivienda. Una participación cívica abriendo las puertas de nuestro hogar para que este censo se pueda realizar y a todas luces podamos decir cuál es la verdad. ¿Cuántos guatemaltecos, cuántas personas vivimos en este lindo territorio llamado Guatemala? ¿Cuántas casas tenemos? ¿Cuál es la verdad de nuestras casas? Para dar por inaugurado el levantamiento de datos de la edición 12 del Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda, el presidente Morales junto a su esposa Patricia Marroquín de Morales fueron los primeros ciudadanos en responder las preguntas de la boleta censal en el interior de la Casa Presidencial. ¡Gracias! 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 Población 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 Población